La dinámica tiene que ver con un encuentro, un encuentro en donde proponemos algún tipo de dinámica de disparador para la reflexión, en este caso fue un cuento, la tejedora, y a partir de eso se trabajó en grupos, donde había algunas ciertas preguntas que las hace reflexionar y pensar sobre la vida de la mujer en lo cotidiano. Compartimos después el trabajo de cada uno de los grupos y le dimos un cierre con una técnica, que es una técnica muy conocida del ovillo, que es un entramado, una red que simula de alguna manera el entramado de las mujeres y la red entre mujeres. ¿Cómo ha sido la propuesta en caso de la participación? ¿Son todas vecinas del barrio, han venido de otros grupos también que ustedes están trabajando? Sí, principalmente de acá de Villacal, por eso planteamos también hacerlo en tres espacios diferentes para que puedan acercarse según también el lugar en donde vivan, pero está abierto a cualquier mujer que quiera asistir. Hoy participaron mujeres de acá del barrio y también mujeres de lo que son las rondas de mujeres que se vienen desarrollando ya hace unos años, que hoy están funcionando en lo que es desarrollo humano, en la Galería Manantiales, y nos juntamos cada 15 días los viernes por la mañana. Que de paso aprovecho para invitarlas para la que se quiera sumar, o sea los viernes cada 15 días nos reunimos un grupo de mujeres a trabajar esto que dijo Gaby, ¿no? Esto fue como una muestra o un encuentro parecido a lo que solemos hacer, que es trabajar con algún disparador y desde ahí abrir la reflexión, recordarnos que no estamos solas, que tenemos una red, que cuando alguna está pasando por un proceso y necesita compartirlo o no, o necesita simplemente reflexionar, estábamos apoyadas por otras mujeres también. Y por el equipo también, perdón, por supuesto por el equipo también, cuando necesitan acercarse, esa también fue la idea de la convocatoria de hoy. Acercarnos a conocer como equipo, acá estamos varias áreas, no solamente el área de género y diversidad, que es quien arma este encuentro hermoso, pero también está el área local de Miñado La Esencia, falta compañeras de consumo problemático, también está otra trabajadora social que hace toda la parte más de lo social, que es muchísimo, y bueno, salud mental también. Entonces, bueno, el idea era un poquito presentarnos como equipo de desarrollo humano para empezar a tener más contacto con la gente, con el barrio, con la comunidad, que nos puedan conocer y saber dónde poder ubicarnos. ¿Y quiénes somos? Esto de también mirarnos a los ojos, conocer el cara a cara, decir, bueno, me acerco a Punto Mujer, ¿quién me va a recibir a Punto Mujer si necesito algo? ¿Al área de desarrollo? ¿Quiénes son las que estamos? Entonces, poder esto también, ir tejiendo la red y así, contacto cara a cara, que tuvimos toda la pandemia, digamos, fue una época difícil también para esto, así que aprovechar que podemos ahora también y volver a encontrarnos. ¿Los próximos encuentros, tanto miércoles como jueves, van a ser más o menos la misma dinámica? ¿Otros temas como para que se pueda seguir avanzando para aquellos que participaron en el primero? Van a ser exactamente lo mismo. El próximo, mañana va a estar el encuentro en Barrio El Sauce, en la plaza, para los que más conocen, donde están los dos osos. Esperemos que se sumen muchas mujeres. Y el otro encuentro, que es el día jueves, es de 15 a 17, todos los encuentros. Y el día jueves es en Galería Los Manantiales, donde funciona Desarrollo Humano, que hay un lugar hermoso, verde, donde antes funcionaba lo que era el cine. Y en ese grupo, como van a participar mujeres que vienen trabajando ya hace cuatro años con las rondas de mujeres, se va a ahondar un poquito más, va a ser la misma dinámica, pero se va a ahondar un poquito más sobre el tema de los derechos y una reflexión más profunda. Esto que planteamos acá en Villa Cali, en El Sauce, hacer los primeros talleres, los primeros encuentros, fueron como disparadores. Ahora nos das pie para seguir pensando en otros encuentros y avanzar. Que no solamente quede en el 8 de marzo, sino que en todo momento, como se hicieron también en otras ocasiones, que podía ser con la presencialidad. Totalmente, sí. Sí, vuelvo a recordar esto, los viernes sigue funcionando la ronda, así que quien quiera sumarse puede hacerlo. Directamente se presenta ahí Desarrollo Humano, nos llama, y se suma en la ronda. Sí, les recuerdo para la convocatoria que puedan ir con niños, porque eso a veces, no, estoy con los chicos a esa hora, no puedo dejarlos. Acá estuvieron, los niños pudieron jugar, siempre alguna vez estará a cargo de poder cuidarlos. Pueden traer el equipo de mate, nosotras llevamos algo para compartir, pero bueno, que sea un espacio de disfrute también, y de trabajo y reflexión conjunta. Desarrollo Humano Desarrollo Humano Desarrollo Humano